Música Hoy se celebra el Día Internacional del Mimo a la fecha de nacimiento de Marcel MacLeod uno de los grandes mimos que tuvo el mundo en nacionalidad inglesa donde después de su muerte, todo su trabajo, todo su legado se dio a conocer más que cuando él estaba actuando y estaba vivo entonces por eso hoy estamos celebrando este día las personas que hemos hecho mimos sabemos que es un trabajo super fuerte porque tenemos que a través de la cara maquillada de blanco con algún rostro hacerle entender a la sociedad, a la humanidad que es lo que queremos decir hay mimos protestantes, hay mimos dramáticos, hay mimos alegres, hay mimos románticos el mimo tiene un trabajo tan especial que hay que sentir lo que hace porque no se puede decir una sola palabra cuando tenemos gestos nosotros estamos diciéndole a las personas que es lo que queremos decir, abrir la boca y decir una sola palabra solo con movimientos, con expresión facial y expresión corporal entonces esas expresiones hacen que el público nos entienda cuando hacemos una actuación solo con gestos y movimientos de las manos y del cuerpo podemos expresar la experiencia es muy buena, hay público que te acepta, hay público que te aplaude hay público que no entiende y rechaza porque para entender a un mimo hay que estar en el momento y peor si tu llegas tarde te vas a desconectar completamente para estar en un mimo hay que estar de inicio a fin para entender que es lo que me quiere decir el mimo con su actuación